¡Caraglio que la peina para Pavone! ¡Va Pavone, Pavone, Pavone! Se viene nomás el 10. Necesario para Vélez, de tantos pibes. ¡Alloví! ¡Buena para Fernández! ¡Va Ferreres! ¡Alloví para el empate! ¡Fernández, gol! Correa, Correa para la contra. 3 contra 3. Correa, Correa que la abre. ¡Caraglio para pegarle! ¡Caraglio, Caraglio, Caraglio! ¡Rebote, Pavone, gol! ¡Gol! ¡Alloví la pide! ¡Mete en el centro! ¡Arriba la pelota para Guerre! ¡Con los puños de Pequen Arquero le queda alloví!